¿Qué onda amigos? ¿Cómo les va? Sean bienvenidos a otro nuevo video para este canal. Soy su amigo Josh Alonso y en este video, como ya le dieron el título, vamos a hablar de expresiones guatemaltecas. Si tú no eres de Guatemala y estás viendo este video por primera vez y quieres aprender de mi cultura, pues te invito a que te quedes viendo el video completo. Y si tú eres de Guatemala, pues también quédate porque más de algo vas a recordar de alguna expresión que tú ya dijiste. Sin nada que decir, obviamente recordándoles que me dejen su bonito like, se suscriban a este canal para que más personas puedan ver mi contenido. Ahora sí, sin nada más que decir, comencemos con este videazo. Bueno amigos, como guatemaltecos tenemos diferentes expresiones, diferentes formas de hablar, diferentes formas de decir algo específico. Por ejemplo, el guatemalteco no dice está bonito, el guatemalteco dice está chilero. Quiero que ustedes también aquí en los comentarios me dejen algunos que quizá no me dé chance de mencionar. El guatemalteco no es inútil, es chambón. El guatemalteco no molesta, friega y chinga. El guatemalteco no se enoja, se encachimba. El guatemalteco no es una persona eficiente, es una persona chispuda. El guatemalteco no critica a la gente, la pela. El guatemalteco no es rubio, es canche. El guatemalteco no trabaja, chambea. El guatemalteco no es comerciante, es transero. El guatemalteco no tiene un perro, tiene un chucho. El guatemalteco no se sonroja, se chivea. El guatemalteco no se pone en evidencia, se echa color. El guatemalteco no va a caminar, va a dar una vuelta. El guatemalteco no es inteligente, es chispudo. El guatemalteco piensa muy bien, no. El guatemalteco tiene sheca. Pero bueno amigos, gracias por ver este video corto. La verdad que queríamos hablar de algunas expresiones bien chileras de Guatemala. Si ustedes tienen más, déjenlos en los comentarios. Amigos, yo me despido de este video dándole las gracias por verlo completito. Y nos vemos a la próxima con otro video más relacionado con mi bella y hermosa Guatemala. Así que, adiós. Ay, perdón, yo no me despido así de los videos. Me despido diciéndoles, Kiri, Ana Cuenta V, Inyoktoyan Chic. Adiós. ¡Gracias!